Hola amigos, aquí desde Pedregal Grande, donde la familia Colupú, en el restaurante El Estadio. Hoy día vamos a probar un rico copús. Miren ustedes el pavito, ya está listo. Acá están las correspondientes porciones de plátano, camote, yuca, zancochada. Miren ustedes, qué rico que se ve todo esto. Toditito para mí solito. Visiten aquí la picantería El Estadio en Pedregal Grande, la familia Colupú. ¡Saludos!